hola a todos bienvenidos al primer vídeo que voy a empezar a grabar para el curso de linkedin gratis con una serie de vídeos para explicaros lo que yo hago lo que otros hacen lo que mis clientes hacen para utilizar linkedin para la generación de negocio bien este es el primer vídeo así que no seáis muy duros con las críticas voy a sacar por aquí la chuleta que tengo porque no quiero olvidarme de nada bien qué es linkedin y para qué sirve esto es lo que te quiero explicar hoy es el primer vídeo es el vídeo introductorio por lo tanto vamos a ver ciertas cosas que son importantes para empezar a entender por qué el link que tienes muy es necesario dentro de tu estrategia de negocio para quienes es muy importante vale esto es para emprendedores como yo esto es para empresarios para dueños de negocio para pymes os diría que incluso para medianas y pequeñas empresas o sea medianas empresas también directores de marketing curiosos gente que le gustan los negocios online marketing digital vale pues aquí hablaremos un poco de todo al final linkedin no deja de ser un canal más para la atracción de audiencia y de negocio entonces hablaremos de copywriting hablaremos de prestación hablaremos de automatización de herramientas de plantilla de contenido de conversaciones yo que sé pues todo mil cosas vale por eso de hacer vídeos más cortos sea vídeos cortos porque si no aquí del tirón pues ni doy yo ni dais vosotros vale entonces es importante que hacerlo cortito vale pues esto esto te va a servir si quieres mejorar tu negocio vale si quieres mejorar esta técnica utilizar linkedin sabes que ahí hay una fiesta y te la estás perdiendo vale que ves que hay gente que tiene contenido que tiene conversaciones que tiene colaboraciones que hace que deshace que bueno que surfea no un poquito el tsunami que decíamos antes pues esto es para toda esta gente que quiere que sabe que ahí se pueden hacer estrategias sabe que ahí se pueden hacer buenas relaciones de confianza se pueden hacer negocio y va a servir y quiere empezar a descubrir todo esto entonces si todo esto te interesa te interesa además marca personal ganar visibilidad y demás lo que tienes que hacer ya es suscribirte vale entonces suscríbete al canal suscríbete a la campanita te identificas con esto si te son algunas de estas situaciones todo esto te va a interesar vale estás probando cada vez pues eso cuesta captar negocio cuesta captar nuevos clientes cuesta tener reuniones esto este curso te va a interesar te cuesta has probado facebook ads instagram ads google ads youtube ads todos los ads del mundo y has invertido algún dinerito vale y no te ha funcionado si has probado de tener un community manager has pagado seo de 50 euros al mes todas estas estrategias que ni estrategias ni nada porque yo he probado casi de todo y he visto como gente cercana ha probado de todo y no le ha funcionado vale yo lo que tengo es lo que he probado no lo que he montado es el sistema para generar en generar reuniones generar leads de forma medio automática medio automatizada con una inversión muy baja hoy necesitamos más que nunca ser eficientes con el capital que invertimos en nuestras empresas bueno extremadamente eficientes porque tenemos bueno hay poco movimiento la situación económica es la que es por lo tanto lo que hace falta es ser extremadamente cuidadosos con el capital con las inversiones que hacemos y además que nos den resultados vale lo que no puede ser generar más gasto más gasto ojo que hablo de un tema inversión y otro gasto vale o sea gasto es lo que no da resultados inversión lo que da resultados vale perfecto quién soy yo porque llevo ya aquí un rato y no os he contado ni quién soy yo vale yo soy juan ramón ruiz yo estoy emprendedor vale yo empecé hace ya muchos años como programador y luego empecé como emprendedor mi primera aventura fue con 23 años y me puse a vender muelles de pistolitas de paintball para que os hagáis una idea de acuerdo fabricada aquí en españa yo venía del mundo tecnológico y me puse en el tema industrial luego acabé bueno es una historia muy larga bueno y a partir de ahí pues llevo siete años emprendiendo lanzando proyectos empresas tengo una consultora de estrategia digital que nos dedicamos pues a todo este a todo este mundillo de los negocios online y ayudamos a empresarios emprendedores a lanzar escalar los proyectos y luego pues varias iniciativas o varios proyectos startup llámalo como quieras vale porque me gusta porque soy movido y no puedo estar quieto y como no puedo estar quieto pues como tengo poco trabajo lanzo un canal de youtube por lo tanto pues mira aquí estamos sabes explicándose a todos vosotros cómo hacer negocio en linkedin todo lo que me ha funcionado a mí todas las estrategias entonces pues resumiendo no soy emprendedor tengo varias en varias empresas participó en varios proyectos de acuerdo y esto y esto pues no es que me dé autoridad ni me dé nada simplemente pues yo he tenido unos resultados que los puedo demostrar y os los demostraré y os lo enseñaré y lo quiero compartir si te interesa me puedes seguir aquí en mi perfil de linkedin porque subo contenido estoy muy activo realmente es la red social donde más participo y si me sigues ya te digo tienes el link aquí o y en la descripción del vídeo también lo tendrás y es el la red social donde estoy más activo a mí no me gusta esto de la página web quedan muy bien todos los logos que nos abrimos lanzamos un proyecto abrimos todos los logos facebook instagram pinteres zumblr todas las redes sociales y luego ves la página web de la empresa te metes y ves que no está publicado desde hace seis meses no tiene coherencias bueno en fin unos casos entonces yo mira el primer consejo que te voy a dar es una red social especialízate en esa red social aprende de acuerdo ten resultados en esa red social y una vez tenga resultados en esa red social utiliza otra red social para amplificar esa red ni siquiera utiliza la para tener resultados en esa sino para amplificar la que te ya te está funcionando y a partir de ahí vamos escalando esto quizá fuera del curso de linkedin lo explico lo explico en un vídeo porque a mí es lo que mejor me ha funcionado bien seguimos que es linkedin pues ya te lo explicado más o menos al final link que tienes una red social profesional muy orientada sector profesional pero la gran oportunidad es que nos encontramos a perfiles a los decisores de compra de empresas y bueno de empresas también pues de las propias personas porque aquí se dice que bien que tienes para el b2b y yo me encuentro incluso yo lo he hecho centros de formación escuelas de negocio universidades de los dcp que están vendiendo su formación es decir todo lo que está relacionado con el mundo de empresa tiene cavidad dentro de linkedin siendo políticamente correctos este micrófono me lo voy a quitar de aquí en medio porque me está molestando este setup que me he montado de youtube voy a ver cómo en el siguiente vídeo me lo me lo monto porque gesticulo y me doy y me doy viajes aquí y me siento limitado vale perdona para qué sirve para qué sirve siendo políticamente correctos sirve para crear relaciones de confianza y como consecuencia generar ventas de acuerdo bien tenemos tres aspectos tres áreas que tenemos que dominar que controlar que ser unos ninjas casi de del dominio de estas tres pilares vale para tener resultados en linkedin hay alguno más pero bueno estos son los principales primero el perfil nuestro propio perfil el contenido y los contactos vale nuestra red de contactos y cómo nos relacionamos con la red de contactos hoy como ya me estoy yendo mucho de vídeo lo que voy a hacer es explicaros la parte del perfil de acuerdo y el resto de vídeos pues iremos abriendo el resto de melones como quien dice entonces la parte del perfil aquí hay un encontrado muchos clientes que al final tienen linkedin que se lo abren hace 10 años y lo utilizan como currículum vital un emprendedor o un empresario no puede utilizar el perfil de linkedin como currículum vital estás buscando trabajo no estás buscando trabajo 3 si no estás buscando trabajo le vamos a dar otro uso al perfil de linkedin qué uso le vamos a dar de primera página de ventas si allí vamos a utilizar por lo mismo que se monta una página corporativa una página de ventas linkedin lo que en el perfil lo que vamos a hacer es montar nuestra página de ventas aprovechando cada una de las secciones que tenemos entonces para que os hagáis una idea esto porque se hace esto no es porque aquí se ha iluminado no 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 cuando no se ha iluminado vale linkedin nos dice que el 60 por ciento de los perfiles que nosotros visitamos nos vienen a visitar a nuestro perfil bien como os comentaba pues esto ganamos visibilidad todo lo que vamos a hacer es montar nuestro perfil de nuestro perfil de ventas entonces lo primero lo primero lo primero por favor una foto de perfil sonriendo y profesional no pongáis la foto de la boda por favor vale lo segundo nombre y apellidos ahora además podéis poner en audio la pronunciación de vuestro nombre es un dato curioso y voy a hacer pruebas a ver qué tal para poner un call to action para poner una llamada a la acción para que se pueda a ver si funciona oye juan ramón ruiz te ayudo a mejorar tu estrategia digital contáctame por privado tengo 10 segundos lo voy a disparar muy rápido pero bueno puede ser que funcione al final tenemos que aprovechar todas estas funcionalidades de acuerdo a la foto el nombre el audio del nombre tenemos la descripción de acuerdo la descripción aquí lo mismo podemos utilizarla para poner nuestra propuesta de valor para tener un primer mensaje de diferenciación para cuando van a visitar nuestro perfil o incluso no nos visitan sino que salimos en las búsquedas o comentamos un comentamos una publicación que ahí ya aparezca entonces estos tres estos tres parámetros del perfil son de los que ya tienes que mejorar la foto del perfil la el nombre y el apellido bueno no el apellido obviamente esto no tiene mucho mucho que esto no se puede optimizar cada uno tiene su nombre de su padre y de su madre vale y lo que sí la propuesta de valor en la descripción del título vale seguramente ya habréis visto gente ayudo a no sé qué a conseguir tal vale esto es una propuesta de valor quizá haré un vídeo más adelante explicando la propuesta de explicando la propuesta de valor bueno todo esto estos son los tres parámetros principales 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 que de que tenéis que tenéis que tenéis no yo que tenéis vosotros que optimizar vale no voy a alargar más mira lo que voy a hacer mira tengo un ebook donde es que me he enrollado ahí pero está todo lo que tienes que tener en cuenta para optimizar al máximo tu perfil de linkedin para vender lo tienes aquí en este link de aquí vale aquí aquí no sé si estoy apuntando bien ni siquiera porque esto es nuevo para mí me siento un poco raro pero aquí tienes el perfil de perfil no aquí te puedes descargar el ebook que te comentaba y si no oye siempre te voy a dejar en la descripción del vídeo que me parece un poquito más natural de acuerdo bien pues oye mira hasta aquí no me enrollo más lo que puedes hacer ahora suscríbete al canal suscríbete al canal que soy nuevo y te has de suscribir y en el siguiente vídeo te voy a explicar una de las estrategias de cómo utilizar de cómo este pelotazo que has visto antes pues te voy a explicar en el siguiente vídeo de acuerdo así que lo tienes por aquí un saludo